Al huerto van a visitar. Al huerto van a visitar. Al huerto van a visitar. Vencedor, vencedor, del sepulcro vencedor. Clamado fue en la dura cruz. Y allí su vida dio Jesús. Sus pies, sus manos besarán. Más quien la piedra quitará. Más quien la piedra quitará. Más quien la piedra quitará. El que buscáis no está muerto, resucitado. Ah, nada te más ni de que nada, maestro y señor. Vencedor, vencedor, del sepulcro vencedor. Vencedor, vencedor, del sepulcro vencedor. Vencedor, vencedor, del sepulcro vencedor. De un Cristo muerto, el buscabás. Vencedor, vencedor, del sepulcro vencedor. Vencedor, vencedor, del sepulcro vencedor. El Señor vencedor, vencedor del sepulcro, vencedor. Nada temáis y ha muerto en su punta de cañada, el que buscáis no está muerto, resucitado. Nada temáis y ha muerto en su punta de cañada, el que buscáis no está muerto, resucitado. ¡Gracias!